Hola gentita como estamos hoy les traigo un novito gente y como pueden ver nos hemos cambiado de locación gente porque todos estos productos no alcanzaban en nuestra mesa la que hacemos los unboxing normalmente entonces se sacaba mi mesita de camping y aquí tenemos como pueden ver en los logos si gente tenemos los productos que vienen con los combos de audífonos de Skullcandy por ejemplo ustedes saben gente que Skullcandy vende en tiendas físicas o bien en tiendas online y por ejemplo estos audífonos ink plus wireless pueden venir con una mochilita estos jeep plus pueden venir con una bag o este chullito puede venir con unos smoking baths entonces hoy vamos a hablar si estos productos valen la pena comprar es decir el combo por ejemplo unos audífonos con una mochila vale la pena comprar el combo o solamente el audífono ok vamos a hablar de precios vamos a ver que diferencia hay en algunos productos que como les menciono todos estos audífonos tienen aquí en el canal suscríbanse al canal revisen los vídeos tenemos revisados unboxing testeos y comparaciones de estos audífonos y otros más otros dos más que son por ejemplo los ink wireless la anterior versión de estos y los smoking baths tenemos comparativas también de esos audífonos así que gente entren al canal revisen esos vídeos pero primero como ustedes saben apóyeme suscribiéndose pero he tratado de conseguir todos los productos gente incluso esta mochilita me lo ha prestado mi amigo Henry que tiene su canal de youtube que se llama raptor gente les dejo aquí en la descripción entren aquí en la descripción y ahí pueden encontrar el canal de raptor el canal de raptor gente tiene todo lo que tiene que ver con zapatillas ya sea revisados de zapatillas nike adidas puma converse también hay consejos de por ejemplo la talla de repente una talla en nike pueden ser una talla más de repente en converse pueden ser media talla menos entonces ahí les dan consejos de cuál talla deberían escoger dependiendo la marca y dependiendo al modelo igualmente hay gente revisados de productos con los que pueden ustedes cuidar más sus zapatillas para que les duren más hay un contenido muy bueno gente de calidad unos vídeos que contrastan muy bien el paisaje con las zapatillas la verdad que unas tomas espectaculares incluso hemos hecho una colaboración gente en las que me han hecho una entrevista este entonces pueden suscribirse al canal de raptor para ver ese esa entrevista que me hicieron gente así que somos canales que estamos comenzando gente y les pido que nos apoyen tanto a mí como el canal de raptor para seguir subiendo contenido de calidad así que gente ahí quedamos en la introducción como les digo hoy vamos a ver si vale la pena en verdad comprar un combo de audífonos con los productos que nos trae school candy o si sólo vale la pena comprar el audífono dependiendo a cada posibilidad a cada tema económico o si ustedes en verdad necesitarían usar estos productos que les estoy mostrando aquí así que gente dejamos la intro ahí nomás y vamos con el vídeo listo gente vamos comenzando de menos a más este chuyo me vino con unos in wireless con los que hemos hecho la comparativa que les dejo aquí en la parte superior derecha los son los in wireless la anterior versión a estos que también les voy a dejar aquí en la parte superior derecha el unboxing de estos audífonos este chuyito voy a voy a acercarlo un poquito más si voy a enfocarlo aquí disculpen los pelos sino que tengo perro así que es casi inevitable que sacarle todos los pelos como pueden ver ahí la marca me parece muy bonito que venga el cráneo y school candy y vamos a ver de qué materiales que viene aquí en etiqueta como pueden ver es de acrílico 100% acrílico y ahí madre en china entonces y el loguito también muy bonito de school candy entonces gente como pueden ver es un es un chuyo me parece muy buena calidad que ustedes tendrían que ver la verdad si en verdad vale la pena que al final vamos a dar una conclusión del tema de si en verdad vale la pena comprar el combo o si solos deberíamos comprar los audífonos solos yo esto de aquí lo compré en combo en la tienda cuando todavía había la tienda de school candy en la ciudad de lima no sé si existirá gente la verdad es que creo que cuando esta vez que que ido hace algunos meses ya no había no sé si se han ubicado en otro lugar ahí aclárenmelo aquí en los comentarios ustedes tienen el dato la gente sobre todo de lima así que vamos ahorita a pasar a la bolsita o a la bag listo agente ahora tenemos la bag esta bajo cartelita como ustedes quieran llamarlo me vino con los g plus que les voy a dejar aquí en la tarjetita la superior derecha el unboxing de estos audífonos que también les presenté aquí la bag pero no les hice un revisado más intenso no entonces ahora sí vamos a ver el tema de esta bag carterita como ustedes quieran llamarlo bien en la parte posterior unos ganchos en los que pueden colocar la correa en la correa vienen como ven escrito aquí a lo largo school candy como pueden ver yo lo he usado si lo usado bastante tiempo gente como ustedes pueden ver incluso está manchadito y la verdad es que si me ha sido muy útil y vamos a ver qué tiene por dentro aquí como pueden ver es una digamos un para regularlo ok para regularlo pueden también colocar algo aquí ya depende de ustedes que uso le den tiene los compartimentos como les digo en este compartimento como pueden ver tiene esta bolsita que me parece muy útil ya que aquí pueden guardar no sé un celular o algo que necesiten mayor protección porque tiene aquí un recubrimiento que es más delgadito más suave la verdad más suave entonces aquí pueden guardar por ejemplo algo y aquí pueden guardar este otra cosita ok y el otro compartimento está aquí entonces como pueden ver no se abre más aquí pueden meter no sé algún celular o algo y acá tiene este bolsillo con cierre que también podrían guardar alguna cosa aquí entonces esto se cierra y como ven este es el compartimento que pueden tener en esta parte y aquí está el otro ok entonces la verdad es que éste sí me ha sido muy útil yo como les digo al final voy a dar una conclusión de más o menos este vale la pena gastar un poquito más para el combo o si sólo compramos el audífonos igual les voy a dar más o menos el precio con los que hemos comprado este combo de la bag con los jeep plus entonces vamos pasando ahora a las mochilas listo gente ya estamos con la mochila y antes de pasar con la mochila gente vamos a medir porque ya me estaba olvidando de medir aquí por ejemplo esta bag bide más o menos 24 centímetros bueno de ancho es un poquito difícil medir pero como ustedes pueden ver unos 9 centímetros y la corredita voy a medir ahí a la mitad no más y se puede estirar un poquito más pero les dejo como más o menos para que ustedes se guíen debe tener más o menos un metro de largo porque aquí tiene cuarenta y tantos centímetros pero como ustedes pueden ver se puede regular un poquito más entonces deberé tener un poquito más de un metro entonces ahí pueden ver las medidas igualmente me estaba olvidando por si acaso no para que ustedes tengan una idea de medir este chullo que más o menos mide 20 centímetros como ustedes pueden ver ahí 20 centímetros y bueno de ancho también unos 22 centímetros para la gente que de repente tiene una cabeza muy grande entonces ahora si vamos a medir la mochilita para que ustedes tengan una idea porque es un punto importante es difícil grabar gente ahí porque vamos a ver más o menos aquí como ustedes pueden ver ahí más o menos mide yo lo estoy midiendo y más o menos mide unos 48 centímetros ok 48 centímetros disculpen que no pueda la cámara la cámara no puede enfocar todo pero es muy difícil como les digo grabar en una locación de la que no no uso normalmente ahí como pueden ver mide 30 y 36 centímetros de ancho y eso es un punto importante porque me estaba olvidando de medirlo porque yo la verdad es que esto esta mochilita y pensaba que era un poquito más grande ok y como pueden imaginarse ya ustedes vayan calculando ahí con su winchak que medida tiene para otras mochilas la verdad es que me pareció un poquito pequeña ok porque a veces no te dan las medidas con las que viene la mochila y sólo te dan la capacidad en litros entonces ahí tienen que este tener en cuenta eso ahora gente la calidad de la mochila es muy muy buena la verdad es que eso sí me sorprendió como pueden ver lo voy a poner ahí de costadito para que ustedes tengan una mejor idea porque de largo se se nos va un poco por el tamaño que tiene miren tiene aquí diferentes compartimentos aquí aquí tiene otro compartimento aquí por ejemplo para los lapiceros tiene aquí un ganchito y eso es en el primer bolsillo porque tiene también aquí un gancho como para que pongan su skate ok la gente que es skater también aquí tenemos un cierre es un cierre de color rojo que tiene todo el bolsillo rojo como ustedes pueden ver el diseño me gusta mucho el tamaño yo le pediría un poquito más pero la verdad es que la calidad de la mochila es muy buena aquí tienen un compartimento tanto para la laptop otra para su tablet y aquí el compartimento en general que les muestro ok ahí les muestro y en la parte posterior como ustedes pueden ver ahí pueden ver que tiene la marca school candy y también aquí el logo de school candy así que en diseño en lo que trae la marca el diseño que también viene aquí como pueden ver miren la marca aquí en alto relieve porque esto es alto relieve y como lo pueden ver me parece un muy buen diseño gente yo la verdad es que me gustó mucho el diseño lo único que no me gustó como les digo es el tema del tamaño incluso los cierres gente ahí como pueden ver gente el cierre también tiene el logo de school candy así que me parece un detallazo gente en todos los cierres como pueden ver en la parte de aquí también también tiene el logo ahí lo pueden ver a la distancia entonces en diseño me gusta mucho la mochila gente la verdad es que el tamaño si le podría exigir un poquito más pero en diseño es espectacular me ha gustado mucho por el tema de adelante por el tema de atrás me parece muy bonita la mochila con el logo y todo eso así que de calidad yo la verdad que no me podría quejar antes de que me olvide gente esto esto a esta parte de aquí también viene para guardar por ejemplo su agua su toma todo igual en la parte de aquí también la podemos usar no son elástico de esta parte pero también lo podrían usar para guardar alguna botella como pueden ver entra prácticamente toda mi mano entonces ahí podrían usarlo también para guardar su toma todo listo gente ahora si les traigo la última mochilita esta mochilita gente me vino con los smoking bats 2 que tenemos un videito que revisenlo aquí en el canal porque solo me deja subir tres tarjetitas y ya 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 pusimos todas las tarjetitas los smoking bats les hemos hecho una comparativa con los sin wireless así que los tenemos aquí en el canal así que ahí visiten el canal esos smoking bats me vinieron con esta mochilita en combo como pueden ver esta mochilita no es solo ahí gente ok porque esta mochilita se hace mucho más grande al abrirse ahí como pueden ver entonces podrían ustedes abarcar todo el espacio vamos a medirla para que ustedes no no tengan duda de cuánto mide a ver hasta la wincha ahí tenemos 60 centímetros gente 60 centímetros por ahí 40 centímetros ok 40 centímetros sino que ustedes están que lo ven un poquito de ángulo pero más o menos son 40 centímetros tenemos un cierre aquí ok donde pueden guardar cualquier cosa por ejemplo tengo aquí mis lapiceros yo como les digo estas cosas si los utilizo si los he utilizado aquí tenemos vamos a verlo acá un poquito ahí es cool candy ok tenemos aquí un pega pega que como les digo ustedes podrían usarlo de largo completamente de largo o podrían doblar un poquito y regular estas estas este correitas un poquito más allá para que enganche porque yo lo tengo más o menos ahí para que este enganche acá igualmente este lado ok entonces así se usa ustedes lo pueden alargar para que abarque un poquito más de espacio entonces al abrir la mochilita abren el pega pega ya que si va a ser un poquito complicado porque va a ser mucha sombra pero tiene aquí otro bolsillo tiene otro bolsillo como para guardar su laptop aquí tiene un ganchito una especie de ganchito también ok aquí tiene un ganchito y aquí como les digo tiene un compartimento y el compartimento en general que no les puedo enseñar como les digo porque esta vez no se puede abrir la mochila vamos a tratar de abrirlo ahí para que ustedes más o menos vean el material con el que viene es un material de calidad gente incluso el material del recubrimiento como pueden ver ahí voy a enfocarlo es una especie como si fuera de cuero un material muy bonito que como ven a pesar del uso la verdad es que no se ha rayado creo que si es resistente como ustedes pueden ver yo lo puedo incluso ahí arañar y no se hace nada tiene aquí una especie de entrada para que lo coloquen con sus audífonos con el loguito de school candy como pueden ver y la parte de atrás no me parece tan bonito como el otro pero aquí también igual tenemos aquí el loguito de school candy con este para que sostenga sus audífonos así que en la parte de atrás no me parece tan bonito como la otra mochila pero si el diseño me parece algo fuera de lo común sobre todo fuera de lo común igual el logo aquí marroncito que combina con la parte de aquí entonces gente ahora sí vamos a colocar todos los productos tratar de tratar de colocarlos todos juntos aquí para dar la conclusión listo gente como ven no hay espacio para tantos productos así que pero voy a hacer la conclusión con todos estos productos aquí gente para que ustedes más o menos se den cuenta si es que vale la pena comprar el combo o solo comprar los auriculares un ejemplo gente estos giplas que como les mencionaba tenemos el unboxing en este canal yo les mencioné incluso en ese unboxing que me costaron 100 soles junto con la baja en combo ok y yo lo compré en una tienda por departamento ya depende de ustedes gente yo tuve la oportunidad de ver cómo era el producto como era la baja en sí para ver la calidad porque a mí me gustaba mucho la correa y la combinación de colores que es una combinación de colores muy sobria que me gustaba y lo utilizado como les digo mucho la verdad es que estaba si lo he utilizado mucho sobre todo que por ejemplo cuando no llevo pantalón como para guardar la billetera el celular las llaves entonces puedo llevar esto y me parece muy sobre el color muy bonito lo sí que sí que lo he utilizado entonces más o menos eso tiene que ver gente por ejemplo en ese caso no habían los jeep plus separados así por sí solo no se podían vender solo había con el combo entonces yo decidí comprarlo porque me pareció un buen precio y para probar este producto la verdad es que me gustó la verdad es que sí lo utilicé y eso más o menos es la conclusión si ustedes van a utilizar los productos por ejemplo si ustedes ya les sobran muchas mochilas no vería la necesidad de comprar unos audífonos junto junto con una mochila porque la mochila si es si les sube un poquito más el precio no es como la va que les puede subir 10 20 soles que no es mucho pero la mochila si les podría subir un poquito más de precio ya depende de ustedes si tienen la economía para comprar el combo o si solo necesitarían comprar por ejemplo los ink este plus wireless entonces si solo quieren comprar el audífono vean el precio y si les sale muy buena oferta junto con el junto con la mochila como han visto son de calidad los productos son de calidad o sea no vemos productos simples todos estos productos son de calidad y como les digo yo si lo he utilizado igualmente la mochila lo he utilizado por mucho tiempo esta mochilita como les dije me lo ha prestado mi amigo Henry que ha comprado unos Skullcandy cassette que les dejo aquí su canal de Raptor que tiene que ver como les dije todo lo que tiene que ver con zapatillas ahí les dejo en la descripción para que lo apoyen suscribiéndose y gente en YouTube no encuentras revisados estos productos entonces hemos hecho un video inédito así que gente apoyen suscribiéndose gente al canal de Luxor Tech porque hemos hecho un video aquí inédito y les he enseñado más o menos la calidad de los productos ya depende de ustedes si tienen la economía y si lo ven en una muy buena oferta que esté similar el precio ya depende de ustedes si lo ven similar el precio de unos ink plus wireless por decirles unos 100 soles y por 20 soles más me dan una mochila obviamente yo lo voy a comprar es un ejemplo pero no porque las mochilas son de muy buena calidad y si yo necesito una mochila podría pagar hasta 30 40 soles así que ya tendrían que ustedes ver el tema de la oferta el tema si el combo les va a servir o si solo quieren el audífono y no necesitan mochila no necesitan bag de repente tienen otra bag de repente tienen otro chullo entonces ya ustedes lo tienen que ver dependiendo del precio que lo encuentren tanto en tienda online o en tienda física para que vean ustedes si en verdad les sale esa cuenta entonces gente eso ha sido todo les agradezco por el apoyo que hemos tenido últimamente no olviden apoyar a mi amigo Henry aquí en su canal de Raptor les dejo en la descripción todo lo que tiene que ver con zapatillas la colaboración que hemos hecho muy divertida una entrevista muy divertida que también les dejo ahí el canal para que ustedes se suscriban y puedan ver ese videito gente muchas gracias y nos vemos en el otro video cuídense